Las donaciones continúan llegando a Filipinas, provenientes no solamente de gobiernos, sino también de empresas privadas. Por ejemplo, el banco HSBC anunció que duplicará las contribuciones de sus empleados hasta un millón de dólares. Algunas aerolinas y hosteles están ofreciendo transporte y hospedaje a las agencias no gubernamentales. Y la UNICEF hizo un llamado con el fin de recabar 34 millones de dólares para los sobrevivientes del tifón. La Asociación de Básquetbol de Estados Unidos, la NBA y sus jugadores anunciaron una donación de medio millón de dólares para este grupo. CARE es una agencia no gubernamental con sede en Atlanta que tiene años trabajando en las Filipinas, ayudando en otros desastres naturales y ayudando a preparar al gobierno y los ciudadanos de las islas a responder a situaciones como esta. Su jefe de finanzas, Peter Bush, explica las necesidades inmediatas en la isla. Se requiere agua potable, alimentos y materiales para albergues y alojamientos temporales. Estas son las prioridades más importantes. Agrega que sus trabajadores en las Filipinas reportan comunidades casi totalmente destrozadas, pero asegura que los filipinos están listos para reconstruir su país. Una niña que perdió su casa, su familia, estaba con su libro, tratando de sacar el libro porque quiere regresar a la escuela porque es la única cosa que todavía tiene sus libros de la escuela. Si te interesa contribuir económicamente a las iniciativas de recuperación, nuestra página de internet, cnnnespañol.com, diagonal impacta, tiene una lista de las agencias que nosotros ya hemos revisado para asegurarnos de que no sean las que cometen fraudes y que también tus donaciones lleguen a las personas que lo necesitan. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta. Gustavo Valdez, CNN, Atlanta.